No, 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 la gente está muy... Bueno, el compañero presidente no lo dijo, ese pueblo de los más politizados del mundo, ¿cómo se le olvidó eso? ¿Cómo el poder te puede nublar a tal grado? Caray, hombre, dice un refrán que el poder a los inteligentes los nubla y a los pendejos los vuelve locos. Este... Híjole, no, 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 no. No, a ver, si yo llego a responsabilidades mayores, no, no, yo voy a seguir así, me dicen, eh, Gerardo, reacciona, cabrón, ¿qué traes? Pon las patas en el piso, cabrón. No, 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 no. No puede uno cometer estos errores de soberbia. No.